No hubo nunca un paraíso tan sucio, ni una luna más contaminada. Pero, ¿qué necesitabas? Tienes toda la carne en lata que puedas tragar. Es una metáfora, una breve introducción, con lo que no debes soñar. Es la nada, con nombre propio. Al atardecer todos los barrios son bonitos. No se puede emprender una inquisición cuando atardece. Se corre el riesgo de encariñarse con brujas. Hay un deje de la tristeza en los poemas, en los libros de poemas. En nosotros, ya que somos una idea equivocada del verso. En el fin, ya que nada se acaba. El fin se siente asesino de todos los cuentos. Intentaré romper todos los contratos. Pensar hace daño. Te das cuenta de que hay un mundo distinto al que venden en los periódicos. ¿Queda algo más por añadir? Nos podemos silenciar para siempre. Es una idea que flota sobre las otras. Una idea, unos ojos. Da igual cómo lo pintes. Ella seguirá siempre siendo el mismo paisaje. Ella seguirá siempre siendo el mismo paisaje. Ella sigue siendo el mismo paisaje. Ella seguirá siempre siendo el mismo paisaje.